Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé lo que hace, así que lo voy a escribir. Yo siempre tengo uno de plantilla, ¿vale? Voy a ver que funcione. Vale, funciona. Y ahora voy a ver qué me dice. Esto, lo de background era rojo, verde, azul. He quitado los tres fondos, he puesto 255. Si pongo un número nada más, son los niveles de gris. Y 255 debería ser blanco como el Madrid. Un trabajo tiene. Un trabajo. Pues ni eso, oí yo. Ni eso. Venga, este cambia. Voy a ponerlo esto como en comentarios, por lo que sea. Profe, ¿por qué? Porque sí. Quiero ponerlo como en comentarios. Esto pone aquí. No feel. No feel. ¿A qué os suena? ¿Alguien ve algo? No, ¿verdad? Ahora mejor. ¿A qué os suena no feel? Yo aprendo, sabe que lo suyo es cogerse el manual y hay libros, hay capítulo por capítulo, pero yo muchas veces no tengo tiempo. Yo esto lo tengo aprendido de un día para otro. Yo no tengo tiempo. Entonces yo miro el código y digo, no feel. A mí me suena a sin rellenar. Ya está. Eso será que no rellena la figura. Stroke 0. ¿Eso qué es? Stroke. Está el malo de DC, de Stroke. Es que tira yo. Va un poco como Deadpool que mata a gente. Yo creo que es el color del borde. Stroke es la línea. ¿Vale? No es la traducción exacta, pero es eso. Elice. Mouse X. Mouse Y. Como a 100, como a 100. Lo voy a probar. Hace una elice. La elice era el centro, ¿no? Y luego el ancho y el alto. Entonces el ancho y el alto es 100, va a ser un círculo. Y mouse X, mouse Y me suena a donde esté el ratón. Vamos a ver si es verdad. No sé si es verdad o no. ¡Mira! ¡Oh, qué bonito! Ven. A mí lo que me gusta de este lenguaje es que es interactivo. Le puedo poner un montón de cosas para que hagas arte interactivamente. Esto es arte. Si un plátano pegado con cinta aislante a la pared es arte, esto es arte. Punto. Ya está. Ahora. Rectángulo que cambia de color con el tiempo. Esto aquí ha flipado. Echa GPT, ¿vale? Porque yo pongo aquí. Stroke. Stroke también que te da un ataque, ¿vale? Sí, ¿no? Sí o no. Los que están en inglés aquí. Que yo no he estado apuntando a la academia de inglés. Yo no me he gastado un dinerada para nada. Pudiendo escuchar y carly. Pero yo no veo lo de que cambia de color con el tiempo por ningún lado. ¿Vale? ¿Veis que cambia de color con el tiempo? Vale. Pues esto se dice que la IA alucina. Muchas veces alucina. Interpreta cosas que no son. Te dice cosas que son mentiras. Y si no hay alguien que lo vea, pues yo como sé, yo veo eso y digo... Lo de cambia de color con el tiempo no está bien. Entonces yo, que soy así, lo corrijo. Yo le voy a decir el primero... En el primero, el rectángulo no cambia de color con el tiempo, ¿eh? Le voy a poner E también. Corrígelo. Porque estás alucinando. Se llama alucinar. Los expertos en IA que ven cómo funciona. Se llaman alucinar y no sabemos muy bien por qué pasa. Pero pasa. Bueno, sí sabemos más o menos por qué. ¿Qué pasa? ¿Que ya no puedo meter más cosas o qué? Vale, aquí en el inicio de la sesión. Mierda. Qué pesado. Bueno, venga, y haciendo este. Me... 1,2,3,3,3,3,3,4,3,3. Gracias por ver el video